... ...hemos visitado las instalaciones del Centro de Educación de Adultos... ...¿qué ha podido contemplar ahí dentro? Bueno, la verdad es que la gentileza de un profesor... ...ha hecho que podamos visitar la escuela de adultos que no conocía... ...me ha sorprendido del espacio... ...me parece un espacio por ahora correcto... ...no me ha gustado que no haya aire acondicionado... ...porque la verdad es que desde mayo ha hecho mucho calor... ...y supongo que los profesores y los alumnos han tenido que vivir bastante mal la situación... ...pero veo que hay calefacción... ...por lo tanto me conformo de que en este invierno ya no tengamos ese problema. El Ayuntamiento va a apoyar en las modificaciones que la delegación tiene previstas... ...a este centro, a nivel de dirección va a apoyar evidentemente el centro... ...y esta primera visita es justamente para... ...el día uno empieza, que esté todo limpio, que pintarlo y arreglarlo. También vamos a intentar en esta nueva etapa que se abre una colaboración especial... ...a través de la Consejería, a través de la Delegación de Cultura y Educación... ...de hecho la concejala tiene una cita ya con personas de este centro... ...el lunes para ver todos los detalles que hay que prever antes de la iniciación del curso. A mí me gustaría decir que el Partido Andalucista tiene otro estilo de gobernar al que hay que adaptarse. Ese estilo de gobernar que ha apoyado el pueblo de Torredón Jimeno es mixto. Quiere decir sociedad municipal y sociedad privada. En Estados Unidos, en Alemania, si no queremos hablar de Estados Unidos... ...vamos a hablar de Alemania, un país muy recto, muy severo... ...las empresas, las grandes empresas colaboran con los centros educativos. Yo no estoy por una educación exclusivamente pública. Yo pienso que tiene que ser compartida. Las empresas tienen que buscar en los colegios, en las universidades, en los institutos... ...ese personal necesario para que su empresa funcione bien. Esto es lo que a mí me gustaría, hacer un llamamiento a todos los empresarios. Aquí hay personas adultas que es muy válida, muy preparada... ...y que seguro haría un buen trabajo en las empresas. Y me gustaría que hicieran llamamiento más al centro de adultos... ...para colocar a esas personas en puestos de trabajo. Igual que sucedía en la visita al centro ocupacional, hace unas semanas se han estudiado... ...pues se han iniciado los primeros pasos para poder mejorar en un futuro el centro. Bueno, el centro ocupacional me parecía demasiado estrecho, demasiado pequeño. El centro este creo que tiene unas dimensiones convenientes. No quiero decir que sean las más óptimas, pero que son convenientes. Yo me gustaría que esto se convirtiera en lo que era, casas de maestros, en las casas... ...para personas que necesitan casas. Y construiría un edificio donde estuviera ubicado el centro ocupacional, el centro de adultos... ...y una serie de servicios que ahora mismo están en esta calle Ramón Jiménez... ...y que podría servir esta calle convertida en casas como lo que eran, ¿no? Como lo que hemos conocido toda la vida, ¿no? Son casas para familias que hacen tanta falta. Y yo espero que esto se concretice, pues, en este año que viene, de poder, a través de la empresa municipal de urbanismo... ...que está en creación, está dando sus pasos. Yo espero que esto se pueda hacer muy rápidamente. Porque uno de los problemas que tenemos en la administración andaluza es la burocracia... ...el tiempo, yo creo que hay gente que no le importa el tiempo, pero hay gente que le puede enruinar su vida... ...por el tiempo de no hacer las cosas a tiempo, ¿no? Valga la redundancia. El tema está en que esto va muy rápido en el momento en que esa empresa, que va a ser una empresa... ...casi con 400 personas trabajando, va a poder solucionar estos temas de burocracia... ...que hacen que no se pueda avanzar. Gracias, Javier Checa, por habernos atendido. Muchas gracias.